Hola, ¿qué tal, estimados? Bienvenidos a una clase más de CCNA Associate Móbulo 3 ENSA. Y en esta ocasión nos complace en presentarles uno de los temas que nos ha estado solicitando la comunidad que es Quality of Service o calidad de servicio, otro de los topics que viene en el curso y el examen 200-301. También déjame acotarte que viene incluido en el examen 350-401 ENCOR, así que estamos haciendo un 2x1. Quiero recomendarte que si este tipo de contenido te agrada y deseas mucho más, pues suscríbete al canal si aún no lo estás. Es totalmente gratuito. También no olvides activar la campanita para que YouTube te notifique de nuestras próximas clases, ya que estamos subiendo contenido de manera interdiaria. Si quieres interactuar de manera directa con nosotros, también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Este módulo de Quality of Service comprende mucho sus módulos en el curso, la cual, como es de costumbre en nuestro canal, vamos a ir viendo cada sesión, cada submódulo de manera detallada para que no solo estés preparado para el examen, sino también para el campo laboral. El primer submódulo compete a la calidad de las transmisiones de red. Antes de iniciar, quiero mandar un cordial saludo a nuestro instructor Ratu Quesada Laucha, quien es nuestra interfaz entre el equipo de White IT Academy y las comunidades. Así que, sin más preámbulo, ponte cómodo y empecemos. El propósito de la calidad de servicio. Veamos. En una red sin calidad de servicio, vamos a tener el siguiente comportamiento. Todos los paquetes que se reciben en un equipo intermediario, por ejemplo, un router, van a salir de este dispositivo en el orden en el que ingresaron. Esto es un comportamiento usual. Sin embargo, como sabemos, las redes hoy en día son convergentes. Quiere decir que estos paquetes pueden pertenecer a diferentes tipos de tráfico. Por ejemplo, datos, voz y video. Sin embargo, hasta ahí no hay ningún inconveniente. El tráfico es fluido. No va a pasar nada negativo. Sin embargo, veamos lo siguiente. Cuando hay una alta demanda de consumo ancho de banda por parte de los usuarios finales a través de sus dispositivos intermediarios, estamos hablando entonces de que se está generando mucho tráfico en la red. Tráfico relacionado con muchos paquetes. Y si agregamos a esto un mal diseño de red, por ejemplo, una interfaz de ingreso de un gigabit y una interfaz de ingreso de 100 megabits. Sí, que no te sorprenda. Existe este tipo de escenarios. Pues estamos hablando que se va a generar una congestión. Agregando a una gran demanda de paquetes que el router tiene que procesar. Entonces, alternativamente, lo que va a hacer el router, al saber que no tiene mucho ancho de banda disponible para egresar estos paquetes y a la vez también sus características de hardware están a un tope, lo que va a hacer es tomar ciertos paquetes y ponerlos en standby, retenerlos y colocarlos en una cola denominado buffer. Quiere decir que los paquetes que están cada vez llegando al router, pues van a ingresar a la memoria, el buffer. Bien, esta es una solución que el router está optando. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mencionamos que estos paquetes pertenecen a diferentes tipos de tráfico. Y si bien es cierto, al final del día estos paquetes que están en buffer después se van a procesar sin problemas, pero mencionamos que hay paquetes que son de tráficos que según lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, tienen que procesarse lo más rápido posible. Estamos hablando específicamente del voz y video. Si bien es cierto, el tráfico de datos, vamos a mencionar de que podría haber una cierta demora, por ejemplo, un correo electrónico, una página web. El tráfico de voz y video, por ejemplo, almacenado en buffer, no puede esperar para que todavía se pueda procesar cuando esté libre el ancho de banda o haya disponibilidad, ya que el voz y video es un tipo de tráfico que tiene que ser lo más fluido ya que es en tiempo real. En una siguiente sesión vamos a ver estos requerimientos que este tipo de tráfico necesitan para ser procesado de manera correcta. Entonces, de alguna u otra manera, a pesar de que el router puede optar por ponerlos en buffer, el tráfico de voz y video ya se está viendo perjudicado, porque este tipo de tráfico son sensibles a las demoras, ¿correcto? Entonces, ahí hay un problema. Ahora, aquí viene otro problema. Supongamos que la demanda de ancho de banda sigue, de que hay más tráfico en la red. Bueno, nosotros sabemos de que lo que va a hacer el equipo, el router, es seguir poniendo el tráfico en el buffer. Pero a veces puede ser tantos los paquetes que están ingresando a un equipo que el buffer llega a su tope. Quiere decir, ya no más paquetes. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento del router cuando vengan paquetes nuevos? Pues, simplemente descartarlos. Aquí viene un problema más grave todavía. ¿Por qué? Nosotros sabemos, un equipo, por ejemplo, puede generar un tráfico. Supongamos un correo electrónico, una página web. El tráfico de datos descartado no se va a ver perjudicado. ¿Por qué? Nosotros sabemos, de introducción a las redes, de que este tráfico que es descartado no va a recibir un acknowledgement del dispositivo de origen en el cual generó el tráfico. Entonces, a través de un mecanismo de TCP, porque el tráfico de datos, la mayoría trabaja con TCP, pues, simplemente lo vuelve a retransmitir. No se va a ver perjudicado, mencioné. Sin embargo, el problema viene con este tipo de tráfico, el voz y video. Supongamos que esto fuera una conferencia en línea, su Webex, o tal vez un teléfono IP que está en plena llamada, el tráfico de voz. Ellos, como ya sabemos, no trabajan con TCP, UDP, trabajan con UDP y, por obvias razones, tiene que ser el tráfico lo más ligero y fluido posible. Y, obviamente, UDP es ligero en términos de encabezados. Por ello, obviamente, utilizan UDP como medio de transporte. El problema de UDP es de que no retransmite los datos y no sería factible que se retransmita los datos en video y voz. Ahora bien, este tráfico descartado, estos paquetes descartados de voz, se va a ver directamente relacionado a comunicaciones inestables. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando con un partner diciéndole, hola, ¿qué tal? ¿Puedes dictarme el código del Switch 60? Y mi partner me va a decir, disculpa, no te escuché bien, ¿me puedes repetir? ¿Me puede dictar el código de serie del Switch Cataly 2960? Ah, ok, sí, claro que sí. Recién pude escuchar mi mensaje en la segunda vez que envié. ¿Y qué pasó con ese fragmento de voz que no se escuchó? Ese fragmento de voz, justamente, es esos datos que se perdieron, o esos paquetes, perdón, que se perdieron porque un equipo lo descartó debido a una congestión y debido a que su buffer se llenó. Y nunca más se volvieron a retransmitir. Y, obviamente, no sería factible que se retransmita. Entonces, estamos hablando en conclusión, en resumen, de que el tráfico de voz y video es el tráfico en la cual deberíamos nosotros darle mayor prioridad porque es sensible a estas pérdidas, sensible al tiempo, que el tráfico de datos que tiene un mecanismo ya a través de TCP de retransmisión. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer un parentesco. Vamos a hacer un parentesco porque la idea es de que te queden todas las cosas claras. Porque sé que calidad de servicio es un tema que a veces se vuelve complicado para los estudiantes y es un reto para el instructor tratar de llegar al alumno, así sea con los ejemplos más caseros posibles. Supongamos que el router fuera un banco o fuera una ventanilla en la cual estos paquetes de diferentes tipos de tráfico son personas. Por ejemplo, el paquete de datos es un joven, un deportista. El tráfico de voz es una señora embarazada, vamos a ponerlo así, una señora embarazada. Y el tráfico de video es un señor con discapacidad, con muletas. ¿Correcto? La pregunta es, ¿que estén los tres en la misma cola de la ventanilla del banco sería factible? Como que no sería lo adecuado, ¿no? ¿Qué sería lo adecuado? Que se atienda o que la ventanilla del banco atienda a quién? Primero a la persona embarazada, la señora, y luego a la persona que está con discapacidad, ¿no? Y al último, al joven deportista. Pero también no sería factible de repente generar otra cola, bueno, es lo usual, claro, y que en esa cola vaya a estas personas que tienen más preferencia, que hay que darle más prioridad por obvias razones, son más sensibles. Y básicamente, así tal cual funciona el tráfico de red. Hay paquetes que son más sensibles al tiempo, al descarte de paquetes, que es el voz y video. Por lo cual, hay que darles ese tipo de paquetes prioridad. Y eso, señores, es lo que busca la calidad de servicio. Quality of Service, calidad de servicio, lo que hace es dar prioridad a los paquetes más sensibles, a la demora, al descarte, para que sean procesados lo más fluido posible. Y pueda así generar el tráfico de manera óptima que va relacionado a una llamada telefónica, a un streaming de video, ¿no? Una conferencia en línea, que son tráficos que deberían ser lo más fluido. Y es lo que denominamos nosotros tráfico en tiempo real. Y el de datos no quiere decir que lo vas a dejar al último, sino que el de datos ya tiene un mecanismo que TCP genera para poder así retransmitirlo. Entonces, en conclusión, señores, Quality of Service lo que va a buscar es dar prioridad al tráfico que es más sensible y que es más, vamos a decir, que requiere que su tratamiento sea lo más fluido posible. Entonces, vamos a lo siguiente, a la priorización de tráfico. Aquí es lo que hemos mencionado. Entonces, una de las técnicas de calidad de servicio es clasificar los datos. Estos paquetes se van a clasificar en varias colas que tienen diferentes prioridades. Acá tenemos un teléfono IP, un equipo que está con una transferencia tal vez financiera o puede ser también una conferencia en línea y una página web. Cada uno de estos equipos genera paquetes. Y una de las técnicas que se ha implementado aquí en el router es generar ya no una cola, como vimos en el otro escenario, sino generar tres colas. Y cada cola tiene una prioridad alta, media y baja. La prioridad alta quiere decir que es más importante. Y ahí se puso en cola los paquetes de voz. La prioridad media se puso los paquetes de video o en este caso de una transferencia financiera también. Y el último de prioridad baja se puso los paquetes de página web o de correo electrónico. Entonces, al ver tres colas, lo que va a hacer el router es procesar todos los paquetes que están en la prioridad alta. Quiere decir que primero va a procesar los paquetes de prioridad alta, los va a enviar. Segundo, cuando termine con todos estos paquetes, irá con la prioridad media. Y cuando termine con estos paquetes, irá con la prioridad baja. Este es uno de los varios mecanismos que tiene Quality to Service para poder dar prioridad y preferencia a los paquetes de voz y video. ¿Correcto? Este es uno de varios mecanismos que lo vamos a ir viendo, no te preocupes, en cada una de las sesiones. Esto es, por ejemplo, relacionado a tipos de encolamiento, que también tiene su propio submódulo. Vamos a verlo poco a poco, pero a grosso modo, ya sabes de que uno de los mecanismos, una de las técnicas de calidad de servicio es clasificar los paquetes en diferentes colas y darles prioridades para su procesamiento, vamos a decir, más rápido. Ahora, algo importante. Vamos a desengañarnos. El administrador pudo implementar esta técnica. Esta técnica solamente el router lo va a aplicar cuando hay congestión en la red. No el no la 24-7. Solo cuando hay congestión. Si no hay congestión, esa técnica no se utiliza. Quiere decir que Quality to Service solamente sale cuando hay congestión nada más. Hay que tener en cuenta eso. Ancho de banda, congestión, retraso y fluctuación. Términos que parecen sencillos, pero que genera a veces, vamos a decir, dudas. Y que usted, para este módulo, tienes que aprenderlo porque durante todos los submódulos lo vamos a mencionar. Veamos. El Bandwidth o ancho de banda es la medida de la cantidad de bits que se pueden transmitir en un segundo. Así de siempre. Quiere decir bits por segundo. Es la medida. Entre los estándares para Ethernet tenemos, por ejemplo, esta velocidad. En el wireless también tenemos diferentes estándares. En este caso es de Ethernet. 10 megabits, 100 megabits, 1 gigabit, 10 gigabit, 100 gigabits. Obviamente, cada uno se conoce con un nombre de Ethernet, fase Ethernet, gigabit. Y quién no se ha familiarizado con esto cuando configuramos un router y entramos a su modo de configuración de fase Ethernet, gigabit Ethernet y sabemos que tiene una velocidad ya determinada, ¿no? Entonces, esa velocidad ya va relacionada a eso. Déjame acotarte que no te confundas. Si te percatas aquí, mira cómo está escrito. Mira cómo está escrito. No confundas mb minúscula con mb mayúscula. ¿Cuál es la diferencia? Tal vez ya lo sabes, tal vez no. B minúscula quiere decir bits por segundo, velocidad. Y b mayúscula quiere decir bytes. Y es diferente. Estos bytes es capacidad. Cuando tú compras un disco duro, por ejemplo, o un USB de 32 gigabytes, en su empaque te va a decir G, B mayúscula, porque B mayúscula quiere decir bytes de capacidad. Nunca te va a venir diciendo G, B minúscula, porque esto sería velocidad. Sin embargo, cuando contratas internet, por ejemplo, a tu proveedor de servicios de 20 megas, que le dicen megas nada más, usualmente te tienen que venir en el contrato mb minúscula, porque son bits por segundo. Si te viniera con B mayúscula, entonces serían bytes por segundo. Quiere decir que te está ofreciendo una cantidad superior. Por eso que hay controversia en algunos proveedores que a veces, vamos a decir, entre comillas, estafan vendiendo bytes por segundo, la cual es imposible. Si fueran bytes por segundo, quiere decir que una música, por ejemplo, un video de 100 megabytes lo vas a descargar en 5 segundos, la cual no es así. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles hasta la nomenclatura. Tú tienes que saber cómo interpretarla. Por algo tú te estás especializando, ¿no? Congestión. Lo que hablamos hace un momento. La interfaz va a experimentar congestión solo cuando obtiene más tráfico del que puede procesarlo. Y los puntos de congestión, veamos aquí, justamente son los candidatos number one para aplicar mecanismos de calidad de servicio. Estos son ejemplos de congestión. Veamos. Por ejemplo, acá tenemos 5 enlaces y supongamos que cada uno de ellos es de 100 megabits, por ejemplo, de estaciones de trabajo. Y observemos aquí que acá tenemos, por ejemplo, un enlace troncal conectado a otro switch y también es de 100 megas. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que ya sabemos todo, cuello de botella. Tengo 500 megabits acá, porque 100 megabits cada enlace, que van a atravesar un enlace de 100 megabits. Lo que va a pasar es congestión, básicamente, y generar, obviamente, cuello de botella. Aquí hay un punto para hacer quality of service. Incompatibilidad de velocidades. También sucede eso. Yo puedo estar recibiendo tráfico de un enlace, tal vez, de 100 megabits y la salida es de... Perdón, de un gigabit y la salida es de 100 megabits. Lo que vemos en el router, por ejemplo, ¿no? A veces puede estar conectado de repente. Ah, el de un gigabit lo voy a dar para el servidor. Y aquí, de repente, es un troncal. ¡Wow! Entonces, estamos teniendo una incompatibilidad de velocidades. Lo que va a pasar acá también es un cuello de botella. También sucede aquí. En mi lado LAN yo puedo tener una infraestructura con 100 megabits o con un gigabits por segundo o mil megabits por segundo. Pero hacia el lado de Internet yo puedo tener menos velocidad. Ahora, el lado de Internet podría ser, tal vez, Internet o podría ser una red en PLS. Pero igual vemos una incompatibilidad de velocidades la cual puede generar congestión en, vamos a ver, horas puntas de demanda, ¿no? Básicamente. Entonces, ahí hay que aplicar un mecanismo ya de calidad de servicio. El delay. El delay, la latencia, el retardo es lo que se refiere básicamente al tiempo que demora un paquete de viajar de un origen, un destino. Aquí tengo un paquete que al destino llega en 30 milisegundos. Ahora, si aquí, por ejemplo, tuviera otro router, otro router aquí, esto de aquí va a aumentar. Por ejemplo, 32 milisegundos, 33 milisegundos. La pregunta es por qué. Cada dispositivo que atraviesa o cada dispositivo intermediario que atraviesa un paquete va a generar una latencia. ¿Y por qué? Sencillo. Nosotros sabemos qué hace el router para poder hacer su proceso de enrutamiento, de conmutación de paquetes. ¿Qué hace el switch? Para hacer su conmutación de tramas. Tiene que desencapsular y encapsular. Llega a un paquete, lo desencapsula hasta la capa 3, en el caso del router, y lo vuelve a encapsular. Desencapsula aquí, lo vuelve a encapsular. Desencapsula aquí, lo vuelve a encapsular. Desencapsula aquí. Esa desencapsulación y encapsulación de datos genera delay. Y por ende, a medida que haya más dispositivos intermediarios en el camino de un origen o un destino, el delay va a aumentar. La latencia aumenta. Por eso, algunos dicen, ¿y si tengo un firewall aquí? Pues el firewall todavía examina hasta capa 4, porque ve la parte de lo que es puertos. Entonces, también va a generar delay, porque tiene que desencapsular. Y algunos preguntaban por ahí, ¿y si tengo dos firewalls, ¿tengo más segura en mi red? Sí, pero también genera más latencia. Claro, es un mínimo, pero podría por ahí afectarte en ciertos tráficos que ya mencionamos que requieren que sea más rápido, o lo más rápido posible. El jitter, otro de los términos que sé que muchos estudiantes se confunden. El jitter es, o también denominado fluctuación, es la variación en la demora de los paquetes recibidos. Quiere decir que un origen, por ejemplo, una estación A, envía un paquete a una estación B, y obviamente la estación B, pues lo recibe en 30 milisegundos, en un primer paquete. Supongamos que esta estación A va a enviar tres paquetes. Ojo, tres paquetes. Atento. El primer paquete llega en 30 milisegundos. El segundo paquete llega en 20 milisegundos. Y el último paquete llega en 30 milisegundos. 30, 20 y 30. ¿Cuál es la diferencia entre las demoras de cada paquete? 10 milisegundos. Esos 10 milisegundos de diferencia que se generaron entre esos paquetes es lo que denominamos JITER. Quiere decir entonces que el JITER es la variación en la demora de los paquetes que se recibe en un determinado flujo. En este caso, si llegamos en 30 al primer paquete, el segundo en 20 y el tercero en 30, ¿cuál fue la diferencia entre esos paquetes enviados o recibidos? Perdón. 10 milisegundos. Eso es el JITER. Eso, por favor, tiene que quedar muy claro. Pérdida de paquetes. Para terminar, esto de aquí va relacionado directo a lo que es el tráfico de voz. Yo puedo, un equipo intermediario puede estar recibiendo, vamos a poner aquí un router, flujos de paquetes de audio y obviamente en la red puede haber fluctuaciones y estos paquetes van a llegar con diferentes JITER, pero lo que va a hacer el router es colocarlo en un buffer denominado buffer de retransmisión. Este es un buffer para lo que es el tráfico de audio. Lo va a colocar en un buffer para poder poner todos los paquetes lo más, vamos a decir, junto posible para luego retransmitirlos en una interfaz de salida de manera básicamente continua. Quiere decir que si aquí hubo, por ejemplo, mira, observa acá, hubo aquí una variación, una variación, pues aquí en el buffer lo ordena y luego lo envía como si no hubiera ninguna variación para que sea lo más fluido, porque el tráfico de voz no puede tener variaciones, no puede tener JITER. Ya lo vamos a ver en los requerimientos en una siguiente sesión. Sin embargo, puede darse el caso de que la variación, por ejemplo, JITER sea tan grande, puede haber una variación tan grande, que el buffer de retardo de retransmisión, por más que intente almacenar, dice, oye, hay mucha variación, no puedo almacenar, entonces lo que va a hacer es descartar paquetes. Puede ser que haya paquetes que no se estén incorporando porque están llegando muy retrasados, entonces simplemente lo voy a enviar nada más, no queda de otra. Y tú te preguntarás tal vez, oye, pero eso va a afectar la calidad de la transmisión de voz. A veces, uno o dos paquetes que se pierdan, el usuario ni cuenta se va a dar. Pero cuando ya es muy excesivo, ya se va a dar cuenta y obviamente va a haber una mala calidad de lo que es la señal. Eso es lo que nosotros llamamos lo que es Quality of Experience, que lo vamos a ver también en un momento. Que la experiencia del usuario va a ser, vamos a decir, mala. Y obviamente el buffer de retardo de transmisión más que es una solución, vamos a decir temporal, y lo correcto es aplicar técnicas de calidad de servicio como habíamos mencionado. Esto de aquí, vamos a ir viendo más adelante, incluso las técnicas. Poco a poco, esto de aquí solo ha sido los conceptos que tienen que quedar claros, porque aquí lo que viene más adelante empieza a subir un poco el nivel de lo que es estos temas de Quality of Service. Y bien, estimados, espero que les haya agradado esta primera sesión de este submóbulo de calidad de servicio. Hemos visto cosas interesantes, espero que hayamos aclarado dudas. Ya saben que a nuestro estilo vamos a ir llevando todos estos submóbulos para que quede lo más claro posible y romper muchos mitos que a veces generan muchas controversias cuando a veces hemos llevado alguna vez a un curso y no nos han explicado bien. Ya saben que si tienen dudas, sabes cómo contactarnos en nuestras redes sociales, deja tu comentario en la descripción, en la parte inferior. Y bueno, conmigo fue todo. Recuerda compartir el material con tus compañeros y con tus colegas del área. Conmigo fue todo. Cuídense mucho. Hasta luego.